Yo tengo dos palomitas que por ahí andan volando Son dos lindas y pequeñitas que me andan enamorando Y hasta sus alitas abren cuando a mí me oyen cantando Una se viste de rosa, la otra se viste de blanco Y se ponen tan celosas que llenan amargo llanto Como son tan cariosas, a las dos le estoy cantando En aquella ventanita se asoma una bella dama Ya hay mala tan bonita, el corazón se inflama Como te hace una señita, claro está que a mí me llama Yo soy como el pisachito, creciendo y echando flores No porque me ven solito, piensan que no seré amores A mí me gustan toditas, yo no distingo colores Dicho eso vive cupido dentro de un jardín de flores Pero maldicho soy yo, que gozó de los amores Y a pesar de ser tan pobre, disfruto de las mejores Y a pesar de ser tan bre�, disfrutar de las mujeres Y en aquella ventanita se asombranas Y a pesar de ser tan forbidido cuтяo